Para bailar la bamba Para bailar la bamba Una poca desgracia Arriba y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Para mi patía Arriba y arriba Y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Arriba y arriba ¡Suscríbete al canal!